...metálica y si quieren música, esperen porque va a haber poesía primero, ¿ok? Cuando ustedes escuchan, de ahí les de lo que ustedes quieren. Bueno, ahora en esta ocasión, este poema no lo he dicho porque suena un poco melancólico, pero este poema es a mi madre, la verdadera autora de Nathalie Celio. Yo soy Nathalie Celio. Se llama Susana, Susana López. Mil y un poemas nos negaban de ti, mujer de carne y hierro, decidida e insurgente, titán de un hereditario orgullo, belleza e inteligencia imponente, espíritu de sur y norte, de campo y arena, huracán de caprichos y aún ingenuidad de medios, inexpresivo amor de apatadas. Esta particularidad de que cosechó eretismo, la incertidumbre rebalzó mi rebeldía, pero la vida golpea a madre, la vida no te brinda pruebas, ya estamos viejas para perdernos, para perdónese un café en las mañanas. Compartimos ahora la misma moneda, tenemos ahora los mismos pasos y sé que cada caída de útero sandra, ahora caigo contigo. Ahora entiendo cada tormento que me diste. El futuro es nuestro, es mejor que el vino tinto de ayer, aroma y olor. Valió cada indiferencia tuya, cada rebeldía mía, cada huida, cada llanto, cada herida, cada tormento, cada adolescencia reprimida, cada viaje y baile frustrados. Te tengo aún viva y como siempre, ambas caímos y nos fracturamos. Tú te perdiste y yo encendí un cigarro. Ahora apagamos las luces y dormimos hasta aspearnos. Bueno, ahora este poema se llama One of Us. Me inspiré en una canción de Jan Osborne. Todavía tengo que tragarme el holograma de tu cuerpo y tu sonrisa en cada calle nuestra. Todavía me mira el macho cabrío que vive en tu polo cada vez que me sonreías. Todavía no sé cómo termina la tarde ni cómo se despierta el jodido día. Aún teniendo la edad que tengo. Todavía no le reclamo a Dios sobre mi derecho de felicidad. Cada segundo de planeta o opción a prórroga hasta que no acaben conmigo. Todavía no soy cristiana. Todavía sigo pensando en ser sincera cada vez que me entra la corazonada de serlo y evitar el plan S.B. Todavía vivo todos los días con mi maldita inseguridad a cuestas. Todos los colores son bonitos. Todavía te recuerdo en cada extraña canción. En cada una canción momentánea con olor a trabajo y chela, aunque no lo quiera. Todavía sé las frases aquellas de mi madre y hasta ahora escojo en lo que hace mi vida es la frase precisa. Todavía sigo siendo la locada persona con el malhumor cataclísmico. Todavía enfurezco gente. Todavía no enumero la lista de enemigos que tengo para darles las gracias por confiar tanto en mí. Gracias enemigos. Todavía me cuesta sonreír a menos que no sea completo. Todavía sigo diciendo lo calí. Todavía sigo siendo la misma cojuda a quien dices que amas y a la que tanto huyes. Todavía muchas cosas. Todavía tu recuerdo. Pero sigo amor. Jamás distinta. Y aún sé que estaré siendo la hija de puta que soy y con mis todavía encima. Espero estés mejor. Eso es todo. Gracias. Gracias. Gracias.